El herbal tea concentrate o lo que nosotros cariñosamente llamamos té, que no es un té, es una bebida herbal instantánea que lleva varios ingredientes, lógicamente entre ellos té verde y té negro, pues nos va a ayudar también con la función termogénica metabólica, nos va a activar el metabolismo, nos va a dar también un poquito de energía. Es instantáneo, no hay que calentarlo. Según queramos la temperatura de la infusión, pues a ese agua, ya a la temperatura a la que queremos tomarlo, es a la que le añadiremos los polvos, lo mezclaremos, se mezclará de forma instantánea y nos lo bebemos. Tenemos tres formatos aquí, como veis, la parte de 30 porciones, que serían limón, original, durazno o frambuesa, en formato 60 porciones tenéis el chai, que además no tiene organismos genéticamente modificados, canela, limón, original, durazno y frambuesa, y luego el paquete de porciones individuales, que igual el chai sigue sin tener ningún organismo modificado genéticamente. Esto, pues para algunos que no quieren utilizar chai que tenga modificaciones, pues en este caso no las tiene. Gracias por ver el video.